Información al día en 60 segundos Manifestantes bloquean la autopista del Sol Federales llegan con equipo antimotines a Guerrero Enrique Peña Nieto y Obama conversan vía telefónica sobre alivio migratorio y refrendan cooperación bilateral Padres de normalistas cancelan reunión con autoridades Consideran que Federación no ha tomado con seriedad el tema Recibirá Asamblea Legislativa el Paquete Económico 2015 para la Ciudad de México el próximo domingo La Ciudad de México será sede de la reunión C-40 en 2016 Cristiano Ronaldo salva al Real Madrid y le da liderato al Grupo B en la Champions League Senadores de Estados Unidos piden a Kerry colaboración con México por caso Ayotzinapa Alrededor de 200 personas son detenidas en Estados Unidos tras protestas por caso Brown OMS revela que cerca de 16.000 personas están contagiadas de ébola Policía de Hong Kong detiene a 116 manifestantes en desalojo Encuentra esta y más información en los portales de Círculo Digital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!